Un poquito acá, a ver Está que llame esto Está que llame esto chico Hello Juan Déjame en paz Juan No, yo no quiero nada contigo Eres muy feo para mi Ya Juan, eres muy interesado conmigo Ya Juan, déjala ahí don Juan No me llames por favor Ya Bueno, un poquito de de perfume O un poquito de saludante Y ahora Bueno, ya estoy quedando listo Listo, listo, listo Bueno, ya salimos para la cancha Para buscar un pececito Bueno, dólares acá Y mi celular, chao Que soy perri y me desaparezco Bueno Uff Uff Hoy voy a mandar a la mara de carro Chao Ahora que estoy soltera Yo voy para la calle y cojo carretera Uff Chao Soy animal Con rabia, parcero ¿Cómo estás chimito? ¿Qué tal amiga? ¿Qué tal? ¿Cómo estás bebito? Escúchame, no quiero que te compres ropita ¿No quieres seguir conmigo? ¿Que me viste con cara de pobre a mi? ¿Qué pasa? Tienes que... ¿No te da falta tu zapatillas? ¿Tienes vestido? Pero tienes que estar vestido de delincuente Te llevo a París Te puedo llevar a París A Estados Unidos Donde conozca a los gringos Soy internacional Te puedo llevar a regalar tu cara ¿Ah la vi? ¿Si? Si Yo tengo mi flaquita ¿Ah si? Si Si, ahí tengo mi flaquita ¿Me podría pasar tu número? ¿Ah? Pásame ¿Mi número? Es normal, te pasas mi número Pásame A ver como vas Anota mi ahí Dime ¿La 23? La 23 Es bien fea amiga ¿Nadie le ha dicho que eres fea? Si, pero soy sabrosa ¿Ah? Eres feísimo Si Pero igual Tu eres fea igual Tu eres más fea amiga Me gusta te reír la cara Tú me quieres grabar la cara a mi Si te vas a dar la cara a mi Tu eres más feo Es fea Tu eres más feo es fea Y todo horrible Con las huevas este ni otro Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro para quedarnos pegados ¿Esa cañaza? Fede ¿Yo? ¡Venga guapo! ¡Venga guapo! ¡No sé si tienes de plata! ¿Qué te cagó? ¡Puera a ver! ¡Escuchesme! ¡Qué feo! ¿Cómo estás guapo? ¿Qué ha pasado? Es que estás guapito, no quieres ir a comer por ahí ¿Te puedo comprar ropita? ¿Vas a comprar ropita? ¿Tanta plata tienes o vean? ¡Sí guapito! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Estoy criciendo! ¡Ah no! ¡Horrible! Es bien feo. ¿Tanta plata tienes? ¿Por qué no te operas? ¡Ah! Ya me operé la teta, guapito, teta Puta merda, no, así me pague lo que me pague contigo no me voy ni loco, ni huasca me voy No, entonces no quieres ir a comer, guapito ¡Anda por allá no me toques, sos masquerosa! Entonces... ¡Escuchesme! ¡No, no, no! ¡Abra guapito! ¡Escuchesme! ¡Qué horrible! ¡Yo tengo un primo mío! Ese si va todo, te deja irme, ese si te... Ese si te... Ese si te... Te duplas, te tuerces, te manda coja, vamos Te deja el... Eh, preséntamelo Pero lo tengo que ir a buscar, pero ese si es bravo, ese si te va a pedir, te va a pedir su picada Ese si te quiere colitas, ropa, zapatillas, todo que quiera Ese es muy guapito, preséntamelo ¿Verdad? Te doy tu moneda Va, ¿cuánto vas a...? La quiero Ya... Ya... 5 minutos nomás, desde acá nomás 5 minutos Escuchame, la firma y la germa están chancadas Pero... Su moneda es esto, cabrón Pero va para todo, eh Te va a comprar todo, man Ella es de hija, ya O sea, de pieza a cabeza, celular, todo Todo lo pide, aprovecha más bien Bájate, a ver Pucha, no hay pa' horrible, oh ¿Cómo esta guapita? O sea, la Barbie de Coyique, oh Y en la trajita ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, brazo! ¡Está muy culoso! ¡Está alto! ¿Han dicho que me vas a comprar de todo por ahí? Sí, te voy a comprar de todo Te voy a comprar lo que tú quieras De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Que tú quieras Pero... Yo manejo el gorro Lo que tú quieras Si quieras yo este los regalo ¡Ah! Ya, 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 ya No, ya, ya, ya ¡Suscríbete, una, nomás! Vete subiendo, guapito Ya, te pintó Ya, guapo No, ya, toma conmigo Ya, toma conmigo Ya, pero tampoco No te acostumbres, eh No te acostumbres No aguanta 200 sales pa' que te compre tu comida No sé, ya Déjame el reloj No, 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 no No pasa nada ¡Ah, guapo! Me está robando, estoy bien Ya, ya, toma, toma Te doy el reloj Chau Chau ¿Qué tono, ah? Ay, guapo Escúchame, tu primo Tiene cara de choro Me ha quitado como 200 soles Pero ya, ya fue a ver porque Tiene la cara de que Se estaba chuseando ya Para que se compre su rojita, ya Si es que la cansa Sí, mi amor Está lindo tu carro, ah Ah, está lindo, ¿no? ¿Ahora qué procede? ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieres ir, guapito? Mira, y la verdad que yo estoy un poco bajo de prendas Me faltan unos folitos Unas gorritas por ahí ¡Ah, ya fue! Yo tengo a mi caosita Urban Yoshi Donde vende la mejor prenda de calidad Ahí vamos, bebé Vamos, vamos Vamos, pues, lo voy a llamar Para que sepa que le voy a reservar la cita Ya Aló, Félix Escúchame, bebito Esto es que llevo a una víctima Ah, no, no, discúlpame Esto es que llevo a mi bebé también Escúchame, ahí Me reservas el Cochamá La cita Ahí estoy yendo, ¿ya? Ya Ya, muñeco, ya Ahí estoy yendo Esto es el camino Ya Bueno Llegamos Bueno, ya llegamos, bebito A ver, prenda ¡Petty! ¡Hola Cheche! ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida? Sí, bien ¿Cómo estás Cheche? Acá traiendo otro galán tú En esta semana vas como treza ¿No? Ya Eres bandida Cheche Ahí va A ver los protocolos Agalán, agalán a tu bebé Dale Cheche Esto es todo tuyo Bienvenidos a la tienda Urban Yoshi Donde vas a encontrar todo lo que tú quieras Polos Gorros Boleras Canguros Morales Zapatillas Todo lo que desees Motiva todo Esta tienda es tuya para tu bebé Ya Te puedo agarrar cualquier cosa, ¿no? Sí, es verdad Agarra lo que tú quieras Ya el otro año le he comprado mi causa peli de la chica Tienda Muy bien Coge lo que tú quieras Yo mientras tanto te espero acá sentadito Ese culo es de alquilate Se te notan los pilates O tu ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey Callao sin los detalles La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Un hielo Canguza Un hielo 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 Uy, también alharago ¿Las tres me voy? ¿Las tres? Llévatelo, tienes lo que tú quieras Si quieres llévese, te quedes en la tienda No, las tres que llevas Y yo solo sé que montaron En el que está el party, todo el mundo es privada Estamos flora a esta party, está perfecto ese bar Mami tú estás bien salvaje y yo que estoy de esta party DJ no le bajé, ponganla de este guiré Ese culo es de alquilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callaos sin los detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Es que en el barrio, siempre hay bailoteo a ver María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía ¡Fenny! ¡Celly! Cuenta esto Cuenta esto Cuenta esto Te ha salido 1500 soles, Chey Chey ¿Hace esta Plin? ¡Claro! Yape Yape, claro también Todo Transferencia, lo que tú quieras Veme, me voy a dar También, bebé No, mejor te pago en efectivo Ya Te voy a pagar el puro dólar, ¿ya? Y acá hay como... 500 dólares Tú sabes que el sol la subió Y ahí te cae con la vuelta Ya Chey Chey Muchas gracias por tu compra Chey Chey Cuídate mucho y provecho, provecho Ojalá que dure Provecho Chey Chey Bueno Ganadaso Fue la primera venta y salió muy bien La Chey Chey para con dólares, puro coco Nomás tiene la Chey Chey Ganado, ganado Ganado ¿Quién va a ganar? Yo 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 manejo pues Ya manejo, ¿ya? Ya Voy a guardar las gotitas Ya Yo tengo el hijo Yo tengo el hijo Ah, ya Tengo el hijo 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 ¡Ahí ya! ¡Abre! 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 ¡Vamos! ¡Qué! ¡Ve a tapar! ¡Bájate tú! Todas las obras son una basura Tú lo trata bien y te paga como mal Y gente les quiero recomendar acá la mejor prenda de mi cosita Un guayocchi Acá puedes encontrar polos, casacas, gorras Y todo tipo de prenda, lo que tú quieras Hasta puedes encontrar taleta, hasta gafitas, perfumes y pechera Te lo dice de parte de la Che 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 Ya tú sabes, manda aquí Y un poquito de perfume Por favor, yo no uso abor ni esa weá Yo uso esa weá Ya cabrón, hable bien Bueno, sí ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo! Eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte a fregar Cuidado que te...